Hemos vuelto chavos CJ viene con todo El próximo misterio Es Let's Face chavos El asesino de la masacre en Texas El que supuestamente le arranca los rostros a sus víctimas para venderlas en una casicería chavos Recordemos que esta película ha tenido muchas franquicias No vale de todo saber un poco más chavos Se va a querer O sea, un Winston que quiere muchas ruedillas Laак요 Buh rock ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!